¡Suscríbete! No tenía nada de ángulo Estuvo atento ahí Pupo en la red Le pega a Guiral desde muy lejos La saca nuevamente Pupo que la acaricia Ursola que le esperaba Mati que se tira Guiral que la sigue Pupo Ursola González Guiral ¡Puntaco! ¡Puntaco! ¡Puntaco, amigos! ¡Puntaco, amigos! ¿Se lo perdió? Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Punto que lo tuvo de todo Esa recuperación de Mati por los suelos ¿Qué es lo que digo? ¡Uy! ¡El saludo! ¡Otra mano! ¡Él avisó, eh! ¡Él avisó! ¡Qué locura! ¡Exactamente! ¡Qué locura! De Torre Que recupera esta también Llega su compañero ¡Puntaco, amigos! ¡Impresionante! ¡Locura de Torre! Ríe Mira, mira ¡Tremendo! La primera era un recurso Esa, otra Esa era una sobrada Esta es la tercera Y a esta llega Ramos para definir